Buenas, ¿qué tal? Un día más. Bienvenidos a FisioMeeting, esta vez con una compañera que he tenido el gustazo de poder estar con ella en México en un congreso, los dos como ponentes. Amparo Hidalgo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Samuel, por la invitación. Es un placer para mí también poder estar esta mañana con usted. Bueno, mira, importante que sepan quién eres, ¿no? Eres licenciada en fisioterapia de Guatemala, ¿vale? Y trabajas nada más y nada menos que con pacientes quemados, ¿no? En el Hospital Roosevelt, más de 14 años que te llevas dedicando a esto. ¿Y por qué quería entrevistarte? Porque es algo que los fisios en España, por ejemplo, no hacen, ¿no? Y en otros lugares del mundo no nos dedicamos a las curas que al final no deja de ser una lesión, un lesión de la dermis, ¿no? Y cuando he visto el trabajo que haces, yo dije, tengo que entrevistarla sí o sí para que la gente sepa realmente la gran labor que estás haciendo. Que ya hablaremos después de tu libro y hablaremos también un poco de esos casos clínicos que me has ido enviando y que son maravillosos, ¿no? Entonces, un poco para entender cómo empezó todo esto de poder tratar a pacientes quemados en un hospital y cómo se maneja esto en Guatemala y en qué momento decidiste dedicarte a algo realmente, pues bueno, tan duro, ¿no? Y que muchas veces en muchos países es parte de la enfermería. Sí, cuando yo inicié a hacer prácticas, ¿verdad? Incluso me decían de que a mí me tocaba el área de quemados, ¿verdad? Y yo le huía. Porque, o sea, antes o digamos la fisioterapia es como, o sea, no era indicada solo para quemados. Entonces, no nos enseñaban, o sea, nos daban solo la teoría, nada de práctica. Ya cuando yo entré a trabajar ahí en quemados, me di cuenta que la fisioterapia en esta especialidad es mucho más amplia, ¿verdad? Que solo movilizar, sino de que va más allá, por ejemplo, una colocación de yesos, colocación de férulas, terapia ocupacional. O sea, amplió mi conocimiento a la hora de entrar a trabajar ahí. Acá en Guatemala solo somos dos las fisioterapeutas encargadas de trabajar con el paciente quemado. Esto quiere decir lo mismo que tú indicas, ¿verdad? Que hay mucho desconocimiento acerca de esto. O sea, hay personas que quizás les interesa, ¿verdad? Pero desconocen los temas relacionados a la fisioterapia en quemados, que es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, el tema de la presoterapia. La presoterapia es hacer presión sobre las cicatrices y así darles una mejor elasticidad, vascularidad. Y esta mejora, ¿verdad? Por lo tanto, la apariencia de las cicatrices. Entonces, solo la presoterapia se podría hacer un posgrado. Solo de presoterapia. O sea, es muy amplia. Yo he visto casos tuyos, ¿no? Que son realmente una locura. Trabajas mucho con niños, sobre todo. Porque bien me explicaste que muchas de las cocinas que hay en tu país son en la calle. Son con leña. Yo he tenido la inmensa suerte de estar un mes por tu país y tener la comida casera que hay allí tan exquisita. Y claro, muchos niños juegan alrededor de la olla y sin querer se les acaba cayendo, ¿no? Produciendo hasta quemaduras de un 80-90%. Y tú las sacas adelante, ¿no? O sea, para ti, no solo es un trabajo desde una perspectiva que yo creo que todo fisioterapeuta trabaja desde una parte muy emocional. Pero creo que tiene que ser bastante duro ver niños con este tipo de quemaduras. Y sobre todo a la vez, también muy gratificante, poder sacarlos, ¿no? ¿Cómo manejas tú también esa parte o cómo sería el proceso, ¿no? Tanto a nivel de fisioterapia como a nivel personal, desde que te llega un niño de estos quemados el 80% del cuerpo hasta que termina su rehabilitación? Bueno, digamos, cuando entran, ¿verdad? Nosotros manejamos, en la institución trabajamos con un WhatsApp, ¿verdad? Un grupo. Entonces, entran pacientes, uno sabe, ¿verdad? Qué porcentaje lleva, cuál fue la gente que causó esta quemadura. Entonces, uno ya va analizando cuál fue el cuadro, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros nos toca llegar a abordarlo, ya conocemos esos datos que son importantes para saber o tener un mejor pronóstico de cuál va a ser el proceso de este paciente. Muchas personas nos preguntan a veces, ¿cuándo va a salir mi hijo o cuánto tiempo va a llevar de rehabilitación? Entonces, todo eso va a variar dependiendo de cada persona, ¿verdad? Porque puede ser de que sea un gran quemado, ¿verdad? Ahora, más sin embargo, las ganas que esta persona le pone a la vida, ¿verdad? Eso lo saca adelante. Mientras que si está deprimido o que no, o sea, se complica con otras enfermedades, por ejemplo, ya algo nos ocomial, entonces ya complica el cuadro y es muy difícil que salga una persona de este porcentaje. En lo personal, ¿cómo me preparo? Bueno, pues es, o sea, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo mi carrera, ¿verdad? La hago por los pacientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los vicios coincidimos en eso. Pero siempre, ¿verdad? Es como que, bueno, yo no vengo a causarle dolor, sino yo vengo a sacarlo adelante, ¿verdad? Entonces, voy con ese pensamiento. Las primeras terapias son muy duras, Samuel. Son muy duras porque tanto el encargado, ¿verdad? Como el paciente en sí, no se quieren movilizar, tienen miedo. Entonces, lo hago a través del juego, ¿verdad? Que llevo globos, que manejo, llevo pelotas, o llevo algún títere o algo, ¿verdad? Para poder hacer que mediante el juego, el niño se integre. Entonces, por ejemplo, empiezo con un títere, va a moverlo, mira, que te va a comer aquí, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ya el niño hace como el estímulo de querer movilizarse, ¿verdad? Entonces, se empieza a reír. Entonces, yo lo primero que hago es crear un vínculo. Un vínculo entre el paciente y yo y muy importante no olvidarme también del encargado, ¿verdad? Porque si el niño ve que el padre confía en mí, él confía en mí. Entonces, hay que crear ese vínculo para poder llevar una buena terapia, ¿verdad? Al caso contrario, cuando uno llega y solo empieza a movilizar y todo, ¿verdad? Y no habla, no tiene esa comunicación, no crea ese vínculo, es muy difícil que los padres después se integren a la rehabilitación. Hombre, a mí me cuentas esto, ¿no? Y esto que tú siempre encima, desde que te he conocido, eres una persona súper, súper alegre, ¿no? Allí donde vas, pues se nota tu presencia, ¿no? Con esa alegría. Creo que estás echando una pasta especial para poder hacer este trabajo. A mí me estabas contando esto y me estaban dando ganas de llorar, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cuántas veces lloras tú no realmente de emoción? O si realmente te acabas haciendo tan dura como que al final esos sentimientos se quedan un poco en un cajón. La verdad es que sí nos toca llorar, pero no llorar delante del paciente, sino fuera de verdad. Hay casos donde sí lloramos, pero lloramos con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya hay una persona de que no caminó o no caminaba, perdón, y ¿cómo se llama? Y venimos y después de varios meses empieza a caminar o algo así, ¿verdad? Eso es una satisfacción enorme. Al igual cuando entregan una prótesis. Eso es maravilloso también, ¿verdad? Cuando ya el niño después de que no tenía sus dos brazos, ¿verdad? Ya empieza a comer o algo así con sus prótesis. Es algo que nos llena, ¿verdad? Otra de las emociones es cuando ya les damos de alta. Nosotros tenemos como una mecánica, ¿verdad? De que cuando salen de la unidad, les hacemos un como corredor, ¿verdad? Con todo el personal y les aplaudimos. Porque es como que se están graduando, ¿verdad? De la primera etapa. ¿Por qué hacemos esto? Porque tratamos de enseñarles, ¿verdad? De que la fisioterapia o la rehabilitación no termina acá. Sino de que salen del hospital, está bien. Es una primera etapa, pero deben de continuar. Muchas de las contracturas o de los casos severos se da por esto. Porque no reciben una rehabilitación posterior. Entonces, o sea, solo se encargan de salvarles la vida, nada más no de darles esa emoción o esa calidad, ¿verdad? Que necesitan. Porque las cicatrices necesitan ser revisadas posteriormente. Porque si se encuentran en una articulación, por ejemplo, el codo, si la persona por el miedo o porque le duele o porque ya en casa ya no sigue con sus ejercicios, se mantiene de esta forma, ¿verdad? Entonces, se va pegando la piel y ya no puede estirar. Entonces, quiere vestirse o quiere peinarse, ¿verdad? Ya no puede. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en que se termina esta etapa. Muy bien, aplausos, ¿verdad? Pero debe de continuar. Porque las cicatrices aún no tienen vacaciones. Tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de darles todo ese seguimiento. Y desde que estamos en la unidad, venimos y les indicamos, ¿verdad? Mire, acá ya vamos a completar este proceso, pero debe de continuar afuera. Debe de continuar con sus trajes compresivos. Debe de continuar con su rehabilitación. Entonces, ya los padres ya se van con ese chip, ¿verdad? De que, ah, no, es cierto. Ya vamos a salir de acá, pero tenemos que seguir allá. Entonces, vamos haciendo esa educación o grabándoles eso en su mente de que aquí no para la rehabilitación, sino de que debe de continuar. Y esto oscila aproximadamente en un año y medio o más, ¿verdad? Es mucho tiempo. La verdad que al final se hace un vínculo muy grande porque imagino que la rehabilitación sea prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Yo tengo niños que, por ejemplo, como tú indicas, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay muchos agentes causales que, o sea, los factores son por la pobreza, ¿verdad? O por los escasos recursos que tienen. Por ejemplo, hay lugares donde no hay luz. Entonces, dejan una veladora a la par de la cama del niño, ¿verdad? Entonces, viene el viento, la voltea, agarra fuego con el niño ahí en la cama, ¿verdad? Entonces, estos niños que los vi de meses, ¿verdad? Ahora ya los miro ya adolescentes. Entonces, el proceso sí es largo. Según el área quemada, corporal quemada. ¿Recuerdas algún caso que te haya impactado y que te haya realmente, pues, no sé, o sea, yo creo que todos los pacientes para nosotros son iguales, ¿no? Pero siempre tenemos como alguien en concreto que recuerdas, ¿no? Y que te marcó. ¿Te recuerdas o tienes alguno de esos casos? Sí, tengo varios. Pero uno de los que más me marcó fue un niño, ¿verdad? Que se quemó desde los nueve meses. Llega con nosotros porque una organización, ¿verdad? Fue así a los lugares más escondidos de Guatemala y lo detecta. ¿Qué tenía este niño? Que se pegaron sus piernas. Ya tenía 11 años y la mamá todavía lo cargaba, le daba pecho, ¿verdad? Lo trataba como bebé. ¿Por qué razón, verdad? Porque este niño nunca caminó porque sus piernas se pegaron. Entonces, fue algo muy impactante para mí, ¿verdad? Porque ver el grado de que este niño sí visitó un hospital. Sí tuvo su, ¿cómo se llama? Sus cuidados de la, ¿cómo se llama? De la quemadura, más no de la cicatriz. Entonces, ¿cómo pudo afectar toda su vida, verdad? Este tiempo de no poder caminar, de que sea tratado como un bebé, ¿verdad? Las quemaduras, Samuel, no solo afectan a la persona, ¿verdad? Sino afectan todo su entorno. Afectan a la familia, a los hermanos, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy, muy bonito y que no se debe de olvidar. ¿Y conseguisteis al final que andase o cómo fue el proceso? Sí, o sea, por eso fue impactante para mí, ¿verdad? Porque le liberaron las cicatrices. Obviamente, esto llevó un largo proceso. Y no es de que de un solo, ¿verdad? Las dos, sino de que se tienen que ir poco a poco. Primero una pierna, luego otra. Siempre hay más de algunas complicaciones, por ejemplo, infecciosas, ¿verdad? Pero este niño, cuando lo vi con las piernas estiradas, fue algo fantástico. Y más cuando nosotros nos propusimos, ¿verdad? Que este niño tenía que salir bailando de nuestro lugar. Entonces, ya cuando empezamos todo lo de la rehabilitación, de pararlo, de ponerle sus férulas. Y luego ya, ¿verdad? Cuando ya dijimos ya, este niño ya está nítido, ¿verdad? Grabamos el video donde él empezó a caminar y su alegría era inmensa, porque nunca lo había hecho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que es bastante emotivo y bastante impactante, ¿no? Luego también haces una labor que a mí me gusta mucho, con la que hablamos, ¿no? Has creado un libro, o sea, has creado un libro, ¿no? O sea, un libro para los pacientes, que le tengo en el correo, cuando me lo distes. Lo tengo pendiente para poder leerlo, porque quiero imprimirlo, porque a mí me gustan las cosas en papel. Y cuéntanos un poco cuál era el motivo y por qué hiciste este libro. La razón de esto, ¿verdad? Es de que nosotros como profesionales podemos decirle a los pacientes, hace esto, hace lo otro, no te va a doler, ¿verdad? Pero ellos, es como, usted no ha vivido esto, usted nunca ha pasado por esto, porque me dice que sí puedo, ¿verdad? O, pero, o sea, nosotros como ya llevamos años en esto, sabemos cuál es el proceso más el de un adolescente, ¿verdad? Que tiene esa como, digamos, distancia. Entonces, venimos, ¿verdad? Y siempre les decimos lo mismo, ¿verdad? Motivándolos y todo. Pero se me ocurrió, ¿verdad? De que tenía que recolectar algunas historias impactantes de los pacientes, y que ellos mismos, ¿verdad? Pudieran describir cómo fue el proceso, cómo pudieron salir adelante. Entonces, ya detecté ciertos casos, me comuniqué con ellos, y yo también soy docente, ¿verdad? Universitaria. Entonces, les dije a mis alumnos, bueno, a ustedes les toca recolectarme la información de tal persona y así, ¿verdad? Y luego ya empecé, ¿verdad? Ya a redactar, ¿verdad? Todo el contenido y me fui dando cuenta de que era necesario para que los adolescentes pudieran tener este instrumento y así poder llenarse, ¿verdad? De las otras historias con las que ha podido salir las demás personas, ¿verdad? Hay historias muy impactantes, por ejemplo, tenemos el de una jovencita que, quemaduras eléctricas, que perdió los dos brazos, más sin embargo, ya no se detuvo, ¿verdad? Ella vino y empezó a pintar con la boca, ¿verdad? Y después se le dieron las prótesis, más sin embargo, ella decía de que en algunas cosas sí le funcionaban, pero que ella se sentía más cómoda pintando con la boca, ¿verdad? O sea, algunas veces nosotros con nuestros dos brazos no logramos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y ella hace unos cuadros fantásticos, o sea, entonces ella es uno de los casos que están en el libro, ¿verdad? Que inspira, inspira a los demás. Entonces ya cuando ya tuve la oportunidad de imprimir estos libritos, ¿verdad? Ya se los llevé a las personas, a los niños o adolescentes que están en este proceso. Entonces ya se quedaban así. Bueno, mañana me lees la historia de tal persona, ¿verdad? Entonces ya al día siguiente yo venía y le decía, a ver, ¿qué aprendiste? Y ya ellos así todos emocionados. Señor, ella pinta, ella hace esto con la boca, y yo solo me quemé el brazo, o algo así, ¿verdad? Entonces ya era como alguien que les inspiraba a ellos, ¿verdad? Entonces siento que este libro tiene un gran impacto, ¿verdad? Sobre la vida de nuestros adolescentes quemados, y pues espero tener más copias, ¿verdad? Porque solo me lograron imprimir algunas, pero pues ahí está el instrumento y tenemos que utilizarlo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo que haces, de verdad! Es maravilloso entender que, bueno, que este tipo de cosas en España, por ejemplo, es, pues bueno, es diferente, ¿no? Creo que como en México, en otros países donde igual, pues bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de un acceso a un hospital, tal vez por los lugares que están recónditos, tal vez por la falta de medios, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que sois vosotros los que depositáis una energía muy grande, tanto a nivel personal como profesional, en poder sacar esto adelante, ¿no? Como bien estuvimos hablando, tú tienes realmente una jornada laboral gigantesca, empiezas a las 5 de la mañana, llegas a tu casa 7, 8 de la tarde, te levantas a las 4, 4 y media de la mañana, y bueno, y siempre, pues hombre, das lo mejor de ti, ¿no? Tú también creo que eres un ejemplo para los profesionales, al igual que, pues bueno, esos niños, ¿no? Que han servido de ejemplo para inspirar a otros niños, y yo creo que tú eres otro ejemplo para inspirar también a muchos otros profesionales, ¿no? Porque creo que muchas veces nos olvidamos de realmente por qué estamos aquí, ¿no? Cuál es nuestra idea. Y has hablado de puntos muy interesantes, ¿no? Has hablado de la empatía, has hablado de la emoción, has hablado de ganarte al niño, o sea, que aparte de ser paciente, también es un niño, aparte de nosotros servicios, también somos humanos, o sea, no solo somos una etiqueta, ¿no? Has hablado del conjunto, de entender cómo podemos dar ejemplo a través de otras personas, y cómo nosotros tal vez hemos buscado, en tu caso, pues las herramientas de, sí, yo no he vivido esto, lo trabajo diariamente, te digo esto, pero mira también otros casos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues enhorabuena, la verdad, porque Amparo, pues bueno, dice mucho de tu persona, ¿no? No solo a nivel profesional, sino a nivel profesional. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? Que, bueno, que son preguntas rápidas, y bueno, y tú las vas contestando, ¿no? ¿Por qué decidiste elegir fisioterapia? Bueno, la verdad es que yo tengo unas primas que son fisioterapistas, ¿verdad? Entonces, las observaba a ellas, y me gustaba mucho el trabajo que realizaban. Entonces, ellas me inspiraron, ¿verdad? Para seguir esto, y pues fue una de las mejores decisiones que he tomado. Muy bien. ¿Tú cuál crees que es la debilidad y la fortaleza que tenemos como fisioterapeutas? Bueno, la debilidad es quizás es de que nosotros, o sea, damos mucho. O sea, siempre tenemos que dar, no el 100, sino el 120, ¿verdad? Siempre tenemos que dar más. Y de las fortalezas creo que es poder tener ese contacto, ¿verdad? Ese contacto directo con nuestro paciente. Muchas veces nosotros podemos pensar, ¿verdad? De que solo hacemos el trabajo del fisioterapeuta, pero a veces también lo hacemos de psicólogos. Porque, por ejemplo, o sea, no es de que estemos invadiendo su área, sino simplemente el paciente te tiene confianza y te cuenta cosas que quizás no le ha contado a otros profesionales. Entonces, pero es por esa relación que tienen que tener, ¿verdad? Diariamente. Nosotros, o sea, como fisioterapeutas tenemos esa fortaleza de que nosotros trabajamos muy, muy pegados, ¿verdad? A nuestro paciente. O sea, tiene que ser diario, tiene que ser varias veces al día. Tenemos esa comunicación de que podemos echar bromas con ellos, ¿verdad? Y ya ellos tienen esa confianza y, pues, nos toca escucharlos, ¿verdad? Escucharlos y a veces intervenir, ¿verdad? Dar algunos consejos también. Bueno, ahora te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Bueno. Y son, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, son rápidas, ¿vale? ¿De cine, para ti, fisioterapia en una sola palabra? Pasión. ¿Qué prefieres tratar normalmente, hombres o mujeres? Mujeres. Más, ¿niños o personas adultas? Niños. ¿Qué te gusta más, ¿vale? ¿Leer o los podcasts? Podcast. ¿Qué te gusta tratar más, extremidad inferior o superior? Superior. ¿Cuál es la patología o lesión que más te gusta? Quemaduras. ¿Y la que menos? Neuro. Lo siento. ¿Cuál es la técnica que más te gusta para utilizar para quemados? Resoterapia. Defínete en una sola palabra. Amable. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, tengo varils, perdón. Pero, bueno, pizza. ¿Cuál es el libro que más te marcó? La vida de Sor Faustina. ¿Un hobby? Bailar. ¿Una película favorita? Me gusta a Bridget Jones. ¿Un estilo de música? Pop. ¿Tu mayor virtud? Bueno, podría ser sociable. ¿Tu mayor defecto? Confiar mucho. ¿Cuál es el país o la ciudad que más te impactó? ¿Qué más me impactó? Bueno. Chile. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un tigre. Y ahora siempre una pregunta picante. ¿Soltera o comprometida? ¿Soltera? Para quien los quiera que puedan visitar en Guatemala. Aquí los deseo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Amparo. La verdad que ha sido un placer. Si tienes alguna red social o algo que quieras compartir, ¿vale? Dónde pueden encontrarte la gente que quiere saber un poco más de tu trabajo. Pues, bueno, lo pondremos también en el canal YouTube. Y, bueno, y tus redes sociales, si quieres nombrarlas. Nos pueden seguir, ¿verdad? Como Clínica y Unidad de Quemados. Tenemos una página que se llama Piel a Piel Borrando Huellas. Es de Facebook. Y, pues, en mi Instagram me encuentran como María Basas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo, María. Espero que en abril nos podamos ver cuando vaya a Guatemala. Aquí será un contenido. Y pueda ver claramente el trabajo de cerca que haces. Y, bueno, y poder disfrutar un poco también de esa compañía tuya que es siempre tan alegre. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por la oportunidad, ¿verdad? De darnos a conocer, ¿verdad? Como profesionales a otros lugares. Y, pues, tú también eres un maravilloso ser y profesional, ¿verdad? Te admiro mucho. Muchas gracias. Lo mismo. Nos vemos pronto. Ok.